Las cosas siguen tal cual su camino, acá no ha habido ninguna modificación, la queja sigue por su camino y él nos invita a seguir manteniendo un diálogo tripartita para tratar de lograr alguna solución. Bueno, yo digo que no me sentiría uruguayo si no acepto el diálogo, si perdiera el diálogo, así que el diálogo está presente y bueno, queda en él ahora tratar de conversar a la otra parte, los agravios sindicales, de tratar de mantener una reunión tripartita, política, para ver a qué cosas se podían llegar. Pereira recordó que esta situación la planteó la propia OIT con el fallo del 2010 para corregir la ley de negociación colectiva. La que hizo el dictamen en el año 2010, la OIT dictaminó de que Uruguay debería corregir la ley de negociación colectiva en tales 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 que fueron 6 puntos, 7 puntos se corrigió, uno quedaron 6. Pero yo aumentaría un poquito el tema del bipartismo en la negociación, yo hablaría de ocupaciones, hablaría de piquetes, hablaría de ese derecho de propiedad que se está privando, digo, yo creo que es un poquito más que la negociación bipartita.